Si tú eres de los que piensas que un piromante de potencia de fuego no sirve para nada, te estás equivocando muchísimo. Hoy os traigo un nuevo build para el piromante, pero en este caso, un build de potencia de fuego. Recuerda que estamos colaborando con Instangaming para que puedas comprar juegos, tarjetas, suscripciones de cualquier consola con unos increíbles precios. Tenéis el link en la descripción del vídeo. Sí que sí, mucho me lo habéis pedido y aquí ya lo tenéis, tanto para jugar en solo como para jugar en equipo. Y ojo porque se puede utilizar perfectamente para la categoría 15. Este build es capaz de destrozar a los enemigos rápidamente, capaz de quitarte un élite muy fácilmente. Y para los amantes de las armas, pues aquí lo tenéis ya. Y recuerda que en la descripción del vídeo tenemos un grupo de Discord para que te una a esta comunidad y puedas jugar con nosotros. Con este build puedes eliminar a los élites en cuestión de segundos e incluso a grupos de enemigos destrozarlos por completo. Vas a poder combinar tanto lo que son las habilidades con tu poder de arma y los efectos de estado tendrán un protagonismo brutal. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y como no tenemos también Pasto de la Llama, esta habilidad concretamente se va a combinar con ciertos modificadores para no solamente recuperar la salud, sino también para ayudar a que continúe la habilidad de proyectiles volcánicos. Porque recuperaremos munición de esos proyectiles. Yo voy a dar mi recomendación siempre activados proyectiles volcánicos y la explosión de ceniza, cuanto más enemigos estén más cerca de ti, pues mejor. Y así podemos infligir tanto quemadura como ceniza, lo cual estos dos estados pues se va a potenciar muchísimo más para hacer más daño. Y por último tenemos Pasto de la Llama para recuperar esa munición cuando veamos que nos queda poquito o para recuperar la salud. En cuanto a la rama de la clase, estamos utilizando la rama de rompeceniza, la rama de arriba. Y tenemos por un lado aumento de daño de arma, una reducción del tiempo de recarga de las habilidades de inmovilización, que son las dos habilidades que estamos utilizando. Otro aumento de daño de arma contra los enemigos que están marcados. Y tenemos Maestría de Asalto para aumentar el daño de las armas de asalto pues un 20%. Prueba de la ceniza, los enemigos afectados por ceniza sufren un 10% más de daño. Tenemos también a otro aumento de daño de arma un 10% de nuevo contra enemigos marcados. Y tenemos aquí un aumento de penetración de armadura un 15%. Os recuerdo que la armadura tanto para nosotros como para los enemigos funciona de la misma forma. Es decir, cuanto más penetración de armadura, más vamos a dañar a esos enemigos pues utilizando por ejemplo un arma de asalto. Tenemos de nuevo otro aumento de daño contra enemigos marcados. Otro aumento de daño de arma en general. Y aquí tenemos ceniza serán. Siempre que los enemigos sufran el efecto de estado ceniza también sufrirán vulnerabilidad. Aquí tenemos una reducción del tiempo de recarga un 20% que este bueno realmente no es un nodo importante pero necesitamos para poder continuar. Porque aquí tenemos dolor doble. Aumenta el daño causado a los enemigos de élite un 10% y también ellos nos van a influir un 10% menos. Y aquí tenemos prueba de la ceniza para aumentar ese daño contra enemigos que sufren ceniza un 15% y otra reducción del tiempo de recarga de las habilidades de inmovilización. Y por último tenemos ardor abrasador. Al activar las habilidades de inmovilización el daño de arma aumenta un 45% durante 10 segundos. Y ya una vez que hemos visto este apartado de la rama de arriba ahora continuaremos un poco hacia abajo. Incineración. Cuando el efecto de estado quemadura acaba pues el enemigo sufre ceniza. Un pequeño aumento de salud y también he puesto pues un aumento de la armadura un 20%. Ya os digo que es muy importante aumentar la armadura para cualquier bui. Y por último también para rematar rápidamente a los enemigos. Extinción. Aumenta un 20% el daño causado a los enemigos que tengan menos del 30% de salud. Por lo que vamos a poder acabar con ello mucho más rápido. Esta sería la rama que estoy utilizando. Si no queréis por ejemplo tanto aumento de armadura pues podéis cambiarlo por ejemplo por otro aumento de salud. O incluso otro aumento de daño de arma y con anomalía. Cualquiera de ellos puede servir siempre y cuando sea orientado a la defensa. Más que nada porque bueno ya sabéis que podemos morir rápidamente y yo os recomiendo el de la armadura. Y incluso también puedes optar por la succión de armas. Y ahora pues le toca la parte que tanto os gusta al equipamiento. Bueno pues ya estamos aquí en la parte de las armas y armaduras. Os quiero comentar un par de detalles que me parecen muy importantes. Y vamos a empezar por las armas. Si os fijáis yo tengo por un lado semilla infernal. Tengo también ofrenda de damasco. Y por último tengo tormento y agonía. Pero un detalle que me he dado cuenta para aquellas personas que utilizan mucho este tipo de build. Es que utilizan como arma principal semilla infernal durante el combate. Sin embargo yo voy a dar una recomendación porque he estado jugando muchas partidas utilizando este build con diferentes armas. E incluso con diferentes modificadores. Y os voy a recomendar como arma principal durante el combate ofrenda de damasco. Como atributo tenemos daño de ataque crítico, poder de estado, succión de vida de habilidades. Pero que es lo que me gusta tanto de esta arma concretamente con los vídeos que os he puesto en este mismo tutorial. Porque puedo combinar tanto torrente de claymore que es muy pero que muy buena. Más que nada porque puede afectar incluso a varios enemigos a la misma vez. Pero también le he incluido ira de molok. Que este modificador es el que está justamente en semilla infernal. Y diré ustedes es mejor para el combate semilla infernal. Pues yo voy a ser sincero me ha gustado mucho más ofrenda de damasco. No solamente por la combinación de modificadores sino también por el tipo de cargador. Os comenté que vamos a utilizar la habilidad proyectiles volcánicos y que con pacto de la llama vamos a recargar esas balas. Pero este en concreto que tiene 100 balas a diferencia de este otro que tiene 30 solamente. Durante el combate vamos a permanecer mucho más tiempo con la habilidad de proyectiles volcánicos. Y diré ustedes bueno pues a Taru hay ciertos modificadores que puede recuperarlo más tiempo, más veces. Y me refiero concretamente a este modificador llamado absorción de balas. Rellena un 33% de munición al cargador por cada enemigo afectado por la habilidad. Cuando utilicemos pacto de la llama. Pero un 33% de este arma cuando te quede poco es muy poco de recuperación. Sin embargo con este permanece mucho más. Pero aquí no queda la cosa sino que además no tengo por qué desaprovechar para otro modificador que ayude a recuperar la munición. Y de esa forma he podido incluir otros modificadores que potencien más el ataque. Y como pistola aunque no lo utilizo aquí tenéis los modificadores. Utilizo fortaleza y combustión de recarga. Podéis cambiar por ejemplo fortaleza y ponerle viento que es un broso. Yo ya os digo que seguramente entraréis un poco en polémica de que la otra arma es mucho mejor para este tipo de build. Pero os invito que lo probéis tal como yo lo he hecho. Y ahora pues vamos a rematar con la parte de las armaduras. Pero 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 tenéis que saber primero cuáles son los atributos principales para este tipo de build. Podéis combinarlo como queráis. Yo voy a dar una recomendación como atributos principales. Tenemos bonificación de potencia de fuego. Y tenemos reducción del tiempo de recarga. Y ya como otros atributos que podéis mezclarlo como venga mejor. Sería poder de estado al menos en uno o dos objetos. Daño a corta distancia y daño a larga distancia. Y además también os recomendaría que al menos uno o dos de ellos tuviese el atributo de succión de vida de habilidades. Más que nada para recuperar la salud un poco más rápidamente. Y vamos a comenzar por la parte de nuestro casco. A ver aquí utilizo un legendario pero no es obligatorio. De hecho yo tengo aquí otro casco diferente de tipo épico que podéis utilizar igualmente. Pero en este caso me gusta mucho boina de Sergio. Como modificador principal tenemos vista del lince. Que al matar a los enemigos utilizando el apuntado pues vamos a aumentar esa potencia de fuego. Y también he añadido para ir probando este modificador concretamente el doble de caliente. Lo que dice es que cuando se utiliza una habilidad se inflige X de daño adicional a todos los enemigos que sufren quemaduras. Este modificador podéis cambiarlo por otro diferente. Yo por ejemplo he probado este sin armadura de ceniza para reducir la armadura de los enemigos un 50%. También por ejemplo tenemos otro de rango 3 ceniza y sanguijuela. Que al utilizar esta habilidad pues aumenta la succión de arma pues un 40% durante 6 segundos. Este sería ya un poco más defensivo. Incluso si queréis podéis añadir muerte mitigada para aumentar la armadura cada vez que matemos enemigos apuntando. Yo estoy haciendo pruebas, estoy cambiando este modificador concretamente. Y la verdad que lo que os he nombrado funciona a la perfección. Como armadura superior tenemos esta armadura de la vanguardia. Con bonificación de potencia de fuego, daño a larga distancia y reducción del tiempo de recarga. Utilizo absorción de balas para cuando usemos la habilidad pasto de la llama pues recuperamos un 33% de la munición. Y esto es lo que se combina con la habilidad de proyectiles volcánicos. Pero como he comentado pues un 33% de una poca cantidad de balas te va a recuperar muy poco. Tengo también cargador extra para que la habilidad de proyectiles volcánicos pues sea efectiva una vez más. Pasamos a los pantalones, bombacho de quebrantador de leyes. Como modificador tengo sentencia de muerte, este es uno de rango 3. Este modificador es un poco más complicado de encontrar, primero lo voy a explicar. El daño causado por las armas y anomalías a los enemigos afectados por la habilidad aumenta un 40% más en el caso por ejemplo del daño de las armas. Y un 30% para las partes de anomalías. Pero el que me interesa en este caso sería para el daño de las armas. Como estáis viendo aumenta muchísimo el daño de ambas partes. Y este modificador podéis encontrarlo junto con este casco legendario de máscara de torturador como modificador principal. Es complicado de conseguirlo y si no encontráis este modificador podéis cambiarlo por ejemplo por otro de los que he nombrado antes. Y tenemos también absorción de daño para aumentar la armadura y la resistencia. Pasamos a la parte de los guantes, tenemos bonificador de potencia de fuego, en este caso daño a corta distancia y reducción del tiempo de recarga. Y como modificadores tenemos otro de rango 3 que voy a decir ahora dónde está. Susceptibilidad. Este modificador lo que hace es que reduce la resistencia de los enemigos afectados un 34%. Muy pero que es muy efectivo por ejemplo cuando estamos utilizando el fuego. Ya que la resistencia te defiende contra el poder de estado. Y este modificador concretamente lo encontramos en el chaleco de torturador. Y como segundo modificador tenemos fogata de balas. Inflige un 20% más de daño contra enemigos que sufren quemadura. Esencial. Y por último pues tenemos aquí botas de cirujano del campo de batalla. Y he añadido los modificadores caza de capitanes que esto ya todo el mundo lo conoce. Y también aumento sin héroe. Para aumentar el daño infligido contra enemigos que tienen ceniza pues un 20%. Pues hasta aquí sería digamos el equipamiento que llevo. Bueno 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 espero que haya gustado este nuevo build. La verdad que me lo habéis pedido muchísimas veces. Y aquí lo tenéis una primera variante para potencia de fuego. Como siempre dejarme en los comentarios que os ha parecido simplemente pues ponerlo a prueba porque os va a gustar mucho. Y recordad que se puede jugar tanto en solo como en equipo con este build. No te olvides de un buen like y nos vemos en otro vídeo. Chao.